Tenemos nuevamente el contacto con la doctora Rosa Falco. Nos escucha, doctora. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, lo escucho perfectamente, Carlos. Bien, muchas gracias. Usted ya se encuentra en Capital Federal. Así es. He venido unos días antes de la autopsia, porque mi intención es presenciar y participar de la autopsia que está fijada para el día miércoles a las ocho y media de la mañana. He venido a terminar los trámites, a ponerme en contacto con los médicos que van a participar y, por supuesto, bueno, aquí vamos a terminar las últimas diligencias de organización. Es una instancia importante, entiende usted, doctora, para la investigación. Sí, entiendo que es una medida muy importante que ha sido organizada de hace mucho tiempo, hemos andado mucho para que nos den esta fecha de autopsia, porque, por supuesto, la morgue del Poder Judicial está colapsada con los pedidos de autopsia, pero nos han dado prioridad a este caso, así que hemos logrado que nos fijen una fecha y, además, bueno, todas las tareas de organización no son pocas. La misma morgue del Poder Judicial cuenta con laboratorios de las distintas especialidades que, con un gran afán de colaboración, nos van a hacer todos los estudios histopatológicos, bioquímicos, todos los estudios, bueno, de sangre, etcétera, sobre las muestras también que han sido preservadas por el Cuerpo Médico Forense de Santiago cuando se ha hecho la autopsia. Así que todo eso ha sido trasladado y ha merecido una tarea organizativa con bastante anticipación. Así que, bueno, creo que todo, felizmente, está saliendo bien y está casi todo preparado para el día miércoles. ¿Qué diferencia considera usted que puede haber de la autopsia que se realizó aquí en Santiago del Estero con la que se va a realizar en Capital Federal? Bueno, diferencia, eso no lo puedo decir todavía porque depende del informe que confeccionen los médicos que van a participar en la autopsia. Lo que sí creo que va a ser muy importante es que nos informen todos los puntos que todavía no están bien claros o que no han sido solicitados en su oportunidad y que es necesario que sean ampliados. Así que esto, por eso, es una medida muy importante. Incluso ellos nos van a evacuar todos los puntos de pericia que nosotros solicitemos y sobre todo van a precisar cuestiones que no tenemos todavía precisadas o bien claras como, por ejemplo, la data exacta de la muerte. Bueno, a eso se va a llegar con los análisis no solamente con el reanálisis del cuerpo sino también con el análisis de las muestras que han sido trasladadas también desde Santiago y que van a ser peritadas por profesionales del Cuerpo Forense de la Nación. ¿En qué grado puede influir el paso del tiempo? Sí, por supuesto que influye en forma negativa pero se va a tratar de que se traiga los mayores datos posibles, ¿no? Puede ser que eso, bueno, no jueguen contra pero no podía, es una medida muy importante que no puede dejar de hacerse sobre todo porque tenemos la colaboración de esos grandes profesionales que son los médicos forenses de la Corte Suprema de la Nación con vasta experiencia en el tema y que no solamente, bueno, que ellos están trabajando casi cotidianamente en cuerpos ya en estado de putrefacción o sea que es una especialidad incluso de ellos de volver a hacer autopsias cuando ya los cuerpos están en descomposición de eso se extraen muchísimos datos que bueno, vamos a ver si en este caso nos pueden colaborar ¿Confía en que la prueba científica puede echar luz sobre qué es lo que le pudo haber pasado a Marito? Sí, yo creo que va a ser muy importante tal vez no sea la solución definitiva del caso ojalá fuera así pero nos va a proporcionar muchos datos que van a ser muy importantes para la causa y que nos van a servir para, por supuesto, para obtener un final exitoso así que bueno, vamos a confiar en que la tarea de estos médicos que con gran, la verdad que se están ocupando con mucho ahínco de este caso, nos pueda servir y pueda dar un poco más de luz a esta causa Bien, ¿quiénes van a participar de esta reautopsia? Bueno, el miércoles van a estar presentes el doctor Pedro Grondona Pedro Daniel Grondona él es el tanatólogo dependiente del Cuerpo Médico del Poder Judicial de la Nación que va a estar cargo de la autopsia va a estar presente también el doctor Carlos Vallo Nuevo que es el jefe del Cuerpo Médico Forense de Gendarmería Nacional que nos está colaborando también y van a estar miembros del equipo del doctor Vallo Nuevo de Gendarmería que también van a hacer el control de las muestras así que bueno, creo que estos profesionales son lo mejor que tenemos en el país tengo entendido también que el doctor Vallo Nuevo está trabajando arduamente en el caso misma ha sido designado exclusivamente para trabajar sobre este caso pero no obstante eso, está trabajando también en la causa Marito nos está colaborando, como te digo, con mucho ahínco con mucha... la labor de él es muy importante ¿Habrá alguna representación de las partes? Sí, están notificadas las partes y tengo entendido que el abogado querellante, el doctor Juárez va a ir acompañado del padre del niño la verdad que ellos no han presentado ningún escrito ofreciendo peritos por lo tanto yo no tengo noticias de que vaya a presentarse con algún perito de parte pero como está él notificado y hoy ha estado también en la intumación del cuerpo de acuerdo extraoficialmente, ¿no? porque esto no tenemos ninguna constancia en el expediente creo que él va a asistir el abogado con el padre del niño ellos los dos van a asistir Bien, doctora Rosa Falco, le agradecemos su tiempo No, de nada, Carlos ¡Gracias!